Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentias nada por mi Que así contigo dormí Que lo olvide que es mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Y qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia A la pared Saldré a buscarte con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Olvídame Solamente quiero recuperar Vuelve otra vez Que no te busque, que no te llame ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia Hace un par de días a la pared Vuelve otra vez Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré ¡Gracias!